Música Un interesante acción se lleva adelante aquí en la Municipalidad de la Capital donde los propios empleados toman una capacitación con títulos de validez nacional. Plomería, herrería, instalaciones eléctricas forman parte de esta interesante capacitación que está destinada a todo el personal según, y no importa la situación de revista que ellos tengan, tanto personal becado, tanto personal precarizado, como así también el personal de planta permanente. Esto es lo que nos cuentan los profesores con respecto a cómo se da la capacitación y también la licenciada Marisa Molina, quien está a cargo de coordinar esta actividad sobre los alcances de esta capacitación. Música Bien, bueno, contarles primero que estamos acá bajo convenio entre el Centro de Formación Profesional Nº 1 de Catamarca y la Municipalidad de la Capital. En esta primera instancia, el curso en realidad está desdoblado por dos momentos o dos trayectorias educativas diferenciadas. La primera es el auxiliar en instalaciones sanitarias domiciliarias, y luego, una segunda etapa, luego del cumplimiento de ciertas horas, acá, se convierte en el montador de instalaciones sanitarias domiciliarias. En una primera instancia, reconocer todos los elementos, los componentes y las actividades propias de lo que sería la plomería, por así denominarlo. Y una vez que tengamos ese cumplimiento, el alumno tiene que salir capacitado, teórica y prácticamente para la instalación de un sistema sanitario completo en un domicilio. Ese es el sentido de lo cual nosotros trabajamos. Por ahí explayamos un poquito más sobre los diferentes ejes, lo que es conducción de agua fría y caliente, con todas sus características, los que son desagües cloacales, desagües pluviales, y también trabajamos sobre lo que son las reservas, digamos, tanques de reserva elevada, cisternas y una posible conexión con el sistema automático de bombeo. Bien, una persona quedaría preparada no tan solo para la órbita municipal y las obras municipales, sino también en el cotidiano, también podría tener obras propias. Seguro, seguro que sí. La idea de la formación profesional es esta. Contrarle además que acá los alumnos van a obtener un certificado que está avalado por el INET a nivel nacional y eso le va a permitir, quizás con un poquito más de ambición, podría decirlo, por parte de la persona que está, que como decían ustedes, no tan solo prepararse para la actividad que desarrollan y para la vida privada, sino que también podrían, a través de otros medios, convertirse en un trabajador independiente o asociado a los fines de cubrir esa demanda, que entiendo que es mucha, y vamos con una vuelta de rosca al final del programa nosotros, cuando se convierten en montadores que trabajamos sobre la instalación, por ejemplo, de los termotanques solares, que son muy comunes en estos tiempos. Entonces, tratamos de que el rubro sea completo y que ellos, en definitiva, tengan una actividad más que les permita mejorar su condición económica, mejorar su calidad de vida. La idea es que aprendan a manipular lo que es los artefactos eléctricos, obviamente con la seguridad que esto conlleva, porque si somos conscientes, manipular la electricidad es extremadamente peligroso, o sea que como primera medida es que manejen los medios de seguridad necesarios para poder trabajar con la electricidad. Bueno, este proyecto se largó de la Secretaría de Infraestructura Urbana, ¿no?, a través del municipio capitalino. El señor intendente nos pidió que capacitemos a todo el personal del municipio, sea becado permanente o planta permanente, ¿no?, contratado también de ambos sexos. Así que no hay ningún problema de nada, ¿no? Está abierta la inscripción para ellos, y bueno, ellos a su vez tienen un título oficial, firmado un convenio con la escuela de formación número uno, y a su vez ellos se van capacitándose. Ya pasamos la primera etapa de computación, de informática. Se recibieron 53 alumnos. Falta la entrega de los títulos, así que ya tenemos capacitado la parte administrativa. Ahora seguimos la segunda etapa, que es la parte de oficio para los empleados. Esos empleados del municipio van a ser capacitados sus recursos humanos. A su vez ellos van a tener un título. Ese título los avala como técnicos en electricidad y en plomería. Ellos van a estar, eso les va a facilitar más que todo su jerarquización en su trabajo, ¿no? En vez de ser ayudantes, van a pasar como técnicos. ¡Gracias!